Música En esta tarde, integrantes de Canal 7 de Santiago del Estero apoyando lo que es el fútbol femenino muchísimas gracias por contar con su presencia le damos la bienvenida y esperamos que pasen una excelente jornada aquí en compañía de las chicas organizadoras las rotineras dejamos tacos, pinturas de labio, esmalte y obviamente lo que tiene que ver con crema para las mujeres hoy llegamos a 7 kilómetros de la ciudad de la banda a los romanos para saber cómo es el fútbol femenino así que bueno, vamos a comenzar este informe obviamente atajando un penal tratando de atajar un penal a una de las jugadoras experimentadas del fútbol femenino así que bueno logramos atajar un penal en el fútbol femenino así que bueno, lo dejamos con este informe especial para Noticiero 7 con respecto a lo que tiene que ver mujeres que dejan los tacos altos los esmaltes, las pinturas y todo lo demás y se dedican a jugar al fútbol femenino en un campo como este así que bueno, desde este lugar los romanos departamento Robles fútbol femenino para todos ustedes obviamente cuando uno va a una cancha de fútbol donde jugamos los hombres obviamente hay fricción y todo lo demás pero las chicas hoy se preparan antes de jugar con crema para cuidar la piel por supuesto esto es un ritual por ejemplo de antes de cada partido ponerte crema sí, siempre hay que mantener la piel hidratada exactamente porque más allá del fútbol femenino hay que mantener la femenidad por supuesto sos mujer obviamente obvio bueno, y todo el equipo se pone cremita por ejemplo sí, siempre la mayoría nunca lleva alguna y siempre me terminan pidiendo a mí o sea que vos sos la a ver como la proveedora de crema para hidratarse del equipo exactamente bueno, ahí está te la dejamos muchas gracias gracias a vos comentenos como es la experiencia esta de ser juez en el fútbol femenino y bueno ser juez no es muy difícil no es muy fácil pero el tema es saber llevar a los jugadores y saber cómo tratar a una persona eso es lo importante aquí en el fútbol femenino mantener bien relaciones con la chica y hablarla y bueno después tomar su respectiva autoridad dentro del terreno del juego ¿hay fricción en el fútbol femenino? por ejemplo ¿juega fuerte la mujer? y fuerte ¿cómo te voy a decir? no, no se juega fuerte sino lo que pasa es que la mujer a veces viene corriendo a mucha velocidad y no llega a frenarse y ahí llega a veces una patada algo a destiempo que bueno hay que saberlo tolerar eso porque es jugar fuerte con intención una cosa y por por acción de juegos otra eso bueno lo manejamos nosotros pero es cuestión de hablar ¿cuántas son? ¿cuántas forman en el equipo? nueve son ¿y son de participar en diferentes torneos y campeonatos? y aquí sí yo no soy de aquí yo estoy jugando de ellas pero yo soy de Weisburg y estamos jugando aquí en diferentes campeonatos ¿y qué se siente por ejemplo cuando entras a la cancha? y son nervios que cuando tocas la pelota se te pasan ¿y por ejemplo hay fricción hay roces en el fútbol femenino? por ejemplo ¿hubo alguna vez que tuviste que pronunciar una discusión una pelea con una chica de otro equipo? no yo siempre trato de evitar si me han golpeado bueno sigo jugando tranquila bueno ¿y cómo están para este torneo? torneo aniversario bien hoy ganamos ¿se tienen fe? sí hoy ganamos ¿te animás a tirar un resultado por ejemplo? y bueno ahora mismo ganamos sin jugar pero después vamos a penales todos son penales después ah o sea que usted es el primer partido no se presentó el otro equipo ya hemos ganado ahora vamos a penales cerca de las 10 y media de la noche estamos en un domingo ha finalizado prácticamente ya este campeonato de fútbol femenino y el broche de oro son los penales que parten los diferentes equipos que han participado y obviamente hay apuesta de plata es el único lugar en toda la provincia y en algunos lugares obviamente donde una vez que finaliza un torneo de fútbol se apuesta dinero sí dinero se apuesta en los penales y vamos a ver cómo las penareras y arqueras obviamente se lucen en el final de este informe para Noticiero 7 en el arco obviamente final de fútbol femenino apuesta por plata y penales dale Roxana ¿cuántos equipos aproximadamente en una ronda juegan? por ejemplo ¿a qué hora comienza una ronda? bueno aquí son ahora que tenemos 18 en este momento 18 equipos empieza a las 2 y media ¿y hasta qué hora por ejemplo? y bueno se juega la primera y la segunda ronda ponele la segunda ronda está terminando a las 6 de la tarde 7 y después todo se define en penales ¿por qué? porque no tenemos luz en la cancha y esas cosas bueno a ver la pregunta es ¿en los penales se apuesta plata? sí aquí sí ¿cuánto por ejemplo es lo máximo que se puede apestar por un equipo? y aquí hasta 300 400 vas a escuchar las apuestas así de afuera según los equipos la mayoría tiene sus equipos favoritos pero sí se apuesta se apuesta ¿hay un máximo o un mínimo de apuestas de plata o no? no 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 aquí apuesta lo que vos quieras y lo que vos quieras en eso no pero obviamente hay que conocer los equipos los jugadores las penaleras los arqueros y todo lo más sí por supuesto la mayoría porque todos los domingos aquí nos manejamos con la misma gente las mujeres tenemos nuestra gente y lo mismo los hombres sus campeonatos y su gente somos de aquí de los romanos un poco de las chicas de Saoce Bajada y después tenemos de Villa Roble y de Santiago y de Aspirante bueno contanos cómo es la experiencia esta de de formar un equipo de fútbol femenino es muy lindo porque la mayoría son estudian trabajan somos mamás tenemos familia y esto es nuestra distracción los domingos venimos a jugar y bueno eso nada que nos gusta el fútbol y siempre estamos juntas porque ya somos una familia prácticamente bueno Valencia ha adquirido importantes logros la verdad que sí este ha sido uno de los mejores años porque hemos salido campeonas hace dos años que ha comenzado la ronda y este año nos ha tocado a nosotros y muy agradecido muy lindo el grupo que tenemos y bueno muy conforme porque este ha sido el mejor año para nosotros bueno yo te quiero preguntar lo mismo que le pregunté a los otros equipos lápiz labial cremas perfumes tacos altos obviamente los domingos no hay no los domingos no los domingos puede ser un poquito de crema sí para las piernas eso sí pero cuando jugamos pero nada más no no nada nada de eso pero siempre femeninas vamos a ver